Osito llega y Teive Vamos a echar la bendición Que es buen padre, cariño Papá se ha marchado, ¿eh? Y solito nos dejó Y pasando, hombre A ver No fallamos Tú sabes Ay, mamá Enfógalo, enfógalo Enfógalo, enfógalo 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 La luz te comía No sabiendo que soy animal Que el pulso no me tiembla No doy paso en falso Ay, carlito Tú te enamoré Me pongo tan sorpresativo En la vida Sabe que no me puede faltar Oye, por y uno Que se puse duro, ¿cómo es? Mamá echa la bendición Que es buen padre, cariño Papá se ha marchado, ¿eh? Y solito nos dejó Cuando no tenía Pocaba y duro me paraba Por eso Ay, mamá, venga Oye, ¿cómo es el color, color? Que se escuche Ay, mamá, venga La vida me ha enseñado Hace 20 Me he encontrado Que soy un bailarín Oye Yo soy un bajarrado Yo soy un bajarrado Yo soy un bajarrado Y que se escuche duro Y que se escuche duro, ¿cómo es? ¿Quién lo canta? Mamá echa la bendición Que es buen padre, cariño Papá se ha marchado Papá se ha marchado Y solito nos dejó Cuando no tenía Pocaba y duro me paraba Cántalo, mi viejo Cántalo, mi viejo Y que se escuche duro, Santana La vida me ha enseñado La vida me ha enseñado Hace 20 Me he demostrado Que soy un bailarín Oye San José Por eso no lo que quiero hacer Ay, ay, ay Renta, tinta Para que se quiera comprar Siempre que nos jugamos carro Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Vamos a hacerlo, chau Vamos a hacerlo, chau Vamos a hacerlo, chau Esto es en vivo Vaya Andrés Herrera Vaya Andrés Herrera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cómelo, cómelo, cómelo Cómo es, cómo es Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo pillaron, lo pillaron Ya tenía la pesante Y eso era un corre, 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 que corre Corre, corre, que corre Míralo, cálalo, cómelo, atrápalo Que ahí va a ganado Ha ganado Corre, 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 que corre Corre, que corre Míralo, cálalo, atrápalo, atrápalo Que ahí va a ganado Ni yo mismo me lo creo Yo todo te otro seo Contigo no sé cómo es la luz Branda la muchacha Que viene, que viene, produce Hace que viene, que viene, que viene La prima Ayer, cálculo, cálculo Se va a ganar Y esto se va a ganar Pegado Pa que solo se escucha Jimmy Lo pillaron, lo pillaron Se venía a la pesante Oye, eso era un corre, 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 que corre Corre, corre, que corre ¿Cómo sería? Atrápalo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Paraná, Paraná. Tú y yo mismo melodeo. Yo con goce, muestro, cejo, conmigo no sé comarlas. La luz, la luz, la luz, la luz. Conocen mi actitud. Baila los pollillos, y sonido. Si solo se escucha. Pa, 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 pa. ¿Cómo es? Correte, corre, corre. ¿Para tu hielo? Corre, que pasa. Corre, que pasa. El rey que pasa. El rey que pasa. Salao, cógelo, atrápalo. To' ha ganao, to' ha ganao, to' ha ganao, corre, 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 que corre, fíjalo, cálalo, cálalo, atácalo, to' ha ganao, to' ha ganao, to' ha ganao, niño, limo, me laqueo, no como te mostro, seo, conmigo no se coma, que nadie conoce miedo.